Viene el cartel patrona de los hombres de la mar Viene el cartel patrona de los hombres de la mar Viene el cartel patrona de los hombres de la mar De los hombres de la mar Con tu santo escapulario salgo siempre a navegar Con tu santo escapulario salgo siempre a navegar Y aunque salga en la linera y en el cartel trencita Y aunque salga en la linera y monta nuestra bandita Que por la vida nos lleva Viene el cartel patrona de los hombres de la mar Escrita en mi barca está Y es del carnet un hombre Escrita en mi barca está Y es del carnet un hombre Escrita en mi barca está Escrita en mi barca está Y una dulce luminaria pone mi madre en tu altar Y una dulce luminaria pone mi madre en tu altar Y aunque salga en la linera y en el cartel trencita Y aunque salga en la linera y monta nuestra bandita Que por la vida nos lleva Viene el carnet un banto Nos cubre en el temporal Nos cubre en el temporal Viene el carnet un manto Nos cubre en el temporal Viene el carnet un manto Nos cubre en el temporal Nos cubre en el temporal Y una salve marinera Llena de rosa la mar Y una salve marinera Llena de rosa la mar Dios te salve marinera y el mes que me bendita Dios te salve marinera y bóndelo a esta barquita que por la vida nos lleva Dios te salve marinera y bóndelo a esta barquita del marinero español del marinero español y en la ruta de la vida nos guía siempre tu amor y en la ruta de la vida nos guía siempre tu amor Dios te salve marinera y el mes que me bendita Dios te salve marinera y bóndelo a esta barquita que por la vida nos lleva Dios te salve marinera y bóndelo a esta barquita y la ruta de la vida nos guía siempre tu amor Dios te salve marinera y bóndelo a esta barquita